Hoy vamos a hablar sobre las innovaciones de una compañía orgullosamente ecuatoriana con más de 30 años de tradición quesera. Se trata de la holandesa, que ha obtenido muchos reconocimientos y certificaciones como el permiso de exportar a Estados Unidos por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA. Es la primera en ofrecer quesos sin lactosa y que hace pocas semanas amplió su cartera de productos. Con la inauguración de una nueva planta de yogur. Y para darnos más información de esta buena noticia, nos acompaña desde la ciudad de Quito, Alex Escudero, que es gerente general de la empresa. Gracias por este tiempo, bienvenido en boga. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Marta Andréa. Hola Alex, qué gusto tenerlo por acá. Es muy grato para nosotros comunicar noticias positivas como esta. ¿Cómo lograron implementar nuevos procesos y ampliar sus instalaciones y su tecnología a pesar de la pandemia y la situación que estamos viviendo? Sí, como bien dijiste, nuestra empresa, nosotros en la holandesa, orgullosamente ecuatorianos. Ahora estamos muy contentos de lanzar nuestra línea de yogur. Nos vemos caracterizados por nuestros quesos, siempre deliciosos y muy saludables. Ahora lanzamos un yogur súper innovador en el Ecuador, 100% natural, cero aditivos, cero conservantes, cero saborizantes y con sabores súper innovadores. Lo que es maracumango, por ejemplo, está causando mucha sensación. También Frutimora, la línea Igual Light y yogures naturales sin azúcar. Y como bien mencionas, si bien ha sido un año complejo para no solo los ecuatorianos, sino para el mundo, en nuestro caso en la holandesa le seguimos apostando al país y a nuestra gente y hemos hecho una inversión importante en tecnología para lograr justamente lanzar estos yogures deliciosos y sanos y poder seguir creciendo y aportar a la economía del país. Ya, a propósito de la economía del país, ¿cuántos empleos generaron gracias a la apertura de esta nueva fábrica? Claro, inicialmente aportamos con 10 plazas de trabajo e invertimos un poco más de un millón y medio en nuestra nueva planta. Ustedes tienen un objetivo muy importante este año, que es lograr equidad de género 50-50. ¿Cómo van con esa meta? Muy bien, y sí, muy buen punto. En holandesa creemos mucho en la diversidad de nuestra gente, así como la diversidad de nuestros productos que ofrecemos desde nuestro queso manaba, que es saladito, hasta nuestros quesos sin lactosa, que son bajo en grasa y bajo en sal. En la gente también creemos en la diversidad y asimismo nos pusimos este objetivo de llegar a cumplir una equidad de género de 50-50 hasta final de este año y vamos por buen camino. Al año anterior ya estábamos en 60-40 y ahora con nuestra inclusión de nuevos productos de yogures esperamos seguir aportando con nuevos plazas de trabajo y manteniendo la equidad de género y la diversidad de toda nuestra gente. Qué bueno, quiero destacar que sus instalaciones son ecoamigables, otra noticia positiva. Cuéntenos qué características poseen y qué reducciones logran. Sí, partiendo de nuestra planta de quesos fuimos los primeros en Ecuador en certificar y acreditarnos de un crédito verde del BID, justamente con una ampliación de nuestra planta de quesos y automatización de nuestros procesos. Y en este sentido también logramos ser más eficientes y más amigables con el medio ambiente. Siempre pensando en nuestros consumidores y en nuestras futuras generaciones. Aquí con la inversión que hicimos y el crédito que nos otorgó y nos certificamos con el BID, logramos reducir más del 30% el consumo de energías no renovables. También con nuestras instalaciones logramos el premio Ornato de arquitectura del municipio de Quito, justamente también por ser un diseño no solo innovador, sino también amigable con el medio ambiente. Tengo también otros datos importantes que nos compartieron y es que su portafolio incluye más de 30 variedades de productos. A breves rasgos, ¿cuáles son estas? Claro, uno de nuestros productos de estrella es lo que es mozzarella, que entregamos, ofrecemos en supermercados, en los principales supermercados del país y a la mayoría de las pizzerías importantes del país. También tenemos variedad de quesos frescos, entre esos justo el primer queso manaba con registro sanitario en supermercados, como les contaba, lanzamos los primeros quesos sin lactosa en el Ecuador y tenemos quesos semi maduros como cheddar, holandés, en presentaciones que ahora con la pandemia también son super útiles para nuestros consumidores en presentaciones rebanadas y rayados. También esta semana lanzamos nuestra línea de quesos crema, en los que estamos muy contentos, ahora justo ampliamos no solo el queso crema original, sino también bajo en grasa y sin lactosa. Y lanzamos lo que es quesos mozzarella, deditos de mozzarella para un snack saludable. Ahora que algunos estamos en teletrabajo, otros estamos saliendo muy cuidadosamente y tenemos que tener snacks saludables para poder comer en la media mañana o media tarde. Claro, ahora a propósito de la apertura de esta línea de yogurt, ¿cuántos litros producen diariamente? Claro, ahorita como estamos recién empezando, estamos produciendo actualmente mil litros al día, pero tenemos gran confianza como son los primeros días, pero ya hemos recibido comentarios positivos, muy, muy positivos y estamos contentos de aportar en ese sentido a los ecuatorianos, con productos naturales y deliciosos. ¿Cuántas presentaciones? Y creemos que vamos a seguir creciendo. ¿Y en cuántas presentaciones lo comercializan el yogurt? Sí, en los cuatro sabores, maracumango, frutimora, vainilla y natural, y en los tres tamaños que es 1180 gramos, 900 y 1600. Perfecto. ¿Y cuál es la proyección que ustedes tienen? ¿A dónde quieren llegar? Porque están empezando con esta línea, pero a mediano y largo plazo, ¿cuál es el objetivo? Claro, bueno, nuestro principal objetivo es seguir aportando a la buena nutrición de nuestros consumidores y tenemos confianza que los ecuatorianos van a adaptar rápidamente nuestros productos y en realidad seguir creciendo no solamente aquí en Ecuador, como bien mencionaste, tenemos certificación de la FDA para exportar a Estados Unidos y esperamos en un futuro poder llegar, no solo a los ecuatorianos en Estados Unidos, sino también a todos los consumidores de la FDA y en Europa y así mismo seguir aportando en la economía del país. Pero ahora están exportando solamente a Estados Unidos y la idea es ampliarse, entonces, Alex. Actualmente todavía no exportamos, pero ya tenemos la certificación y estamos en ese rumbo. Ok, bueno, entonces ojalá y se dé bastante pronto. ¿Y cuáles son sus redes sociales para que nuestros televidentes conozcan sus novedades, los nuevos productos y un poco más, así como nos ha contado esta noche aquí en En Boga? Sí, ahí nos pueden seguir en nuestras redes, la holandesa S, y les agradecemos igual que nos compartan sus experiencias con el hashtag de increíblemente delicioso y mi yogur la holandesa. Perfecto, Alex. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y éxitos con la marca y con esta nueva línea. Que les vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Recuerden, amigos televidentes, que nosotros también tenemos redes sociales. Nos pueden seguir. Ingresen a www.telerama.es. Adiós. Adiós.